muy buenos días amigos como están todos bienvenidos un día más de información de tu gatero cajota hoy vamos con la información del día 27 de septiembre del 2020 ok bueno empezamos diciéndoles que fue un día súper mal en el fútbol pero en el fútbol en general porque ni siquiera fue que en inglaterra en alemania en francia no en general hicieron barrida y limpiaron la mesa imagínense ustedes el dormo el valencia empatando el chelsea el gen tumbaron tumbaron y más es usted un juego de de inglaterra clave el pavo que me dice usted de grecia en esos cinco seis que el nombre por encimita tumbaron alrededor del 70% de la jugada de hoy me dicen que ya hoy hicieron barrida completamente los vaqueros y bueno por supuesto nosotros caímos en ese también pero en la noche estamos con el béisbol prácticamente para quitarlo ya pegamos yankee y rulay y nos quedan dos jueguitos más que estamos ligando para ver si si pegamos el parley de la noche y nos quitamos esa que no hicieron en el fútbol hoy ok este con respecto al concurso de ayer hubo varios ganadores que hubo varios ganadores que dieron el empate uno a uno el señor cristian cristian león franklin también puso empate una a una jose guadalupe puso empate una a una quiero hacer dos menciones importantes la señora liliana y víctor ellos pegaron el empate una a una pero me pareciera estamos ahorita confirmando que por cierto raúl muévete a ver la hora en que pasaron el mensaje de ellos porque me pareciera que ya se habían comenzado el juego que la cuesta que le dije ayer si daban el pronóstico ya comenzó el juego no participaba ok me pareciera que ellos dieron el pronóstico ya con el juego en camino y el señor luis carranza también o sea de hecho el el mensaje del señor luis carranza lo puso hace cuatro horas o sea que ya el juego terminó hace cuatro horas atrás señor luis tenga un poco malo y cuidado con eso porque es feo ser deshonesto que es feo es feo entonces pendiente con eso muchachos porque nosotros somos muy correctos y nos gustan que nuestros seguidores y sobre todo nuestros suscriptores sean correctos por eso me extraña lo de señor luis carranza que es un fiel seguidor mi entonces, moca señor Luis hay que corregir eso en la vida hay que ser bien honestos se perdió, se perdió, vienen muchas oportunidades porque ahora es que vienen premios pero hay que ser honestos con las cosas vamos a dar ahorita, ayer me escribieron varias personas que como se hacían para afiliarse a mi suscripción recuerden mañana domingo tenemos NHL y NFL NFL está pegado todos mis afiliados, por favor pendiente que les voy a pasar 4 logros 4 logritos pegados ahí van a jugar todos en cualquiera de mis afiliaciones ahorita le estamos incluyendo la abogada de NFL todos los domingos para mañana le tenemos una abogada de NFL como se van a suscribir, que muchos me están preguntando como hago para afiliarme solamente por whatsapp me van a escribir solo whatsapp tendremos suscripciones aquí tenemos un grupo de personas que están encargadas las 24 horas la hora que usted escribe lo van a atender le van a pasar las afiliaciones que hay le van a pasar ahorita tenemos plan con todo plan VIP el plan de las dupletas y el plan de las directas ok ahí le van a explicar que damos en cada plan el costo de cada plan dependiendo de tu país a cuánto deberías pagar y tenemos muchísimas formas de pagar tenemos banco en casi todos los países donde tú puedes depositar o transferir de una forma fácil también puedes pagar por Western Junior o por Paypal ok de hecho en Paypal tenemos un descuento especial si pagas por Paypal para mañana les voy a dar unos regalitos bastante buenos por el fracaso que tuvimos hoy hoy nos fue bastante mal en el fútbol y le vamos a dar tres regalos en el fútbol ok de Francia de Francia vamos a jugar el PSG el PSG está obligado se los dije yo hace una semana a ganar por lo menos dos huecos más para montarse arriba ellos arrancaron muy mal y están bastante bajo en la tabla y ahorita la gerencia los obligó a subir eso está declarado eso me lo llegó a mi información desde adentro de la gerencia ok entonces ellos están obligados a ganar por lo menos dos huecos más para montarse arriba en la tabla entonces de juego de mañana debería ser un tiro al piso PSG a ganar y la cuota está bastante buena 1.54 a esta hora es bastante buena esa cuota para hacer PSG y otro de Francia que lo están obligando presionando para que gane que tuvo un arranque también fatal el Lyon ok el Lyon a ganar también está pagando 1.65 una muy buena cuota esos dos de Francia y de Italia el Milan a ganar esos tres en fútbol vamos con todo con el fútbol ok queríamos darle un béisbol pero como él no se llegó a la meta de los 40 me gusta no se los voy a dar ok pero tenemos para mañana en béisbol tenemos dos confirmados dos confirmados fijos 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 y tenemos una alta que por el clima que está dando hay mucha brisa del Lyon hacia las gradas aparte de eso los dos pichos son malos y hay mucha humedad en el campo eso debe ser una guerra de batazos que bueno y eso en el quinto inning debe ir ya por 10 carreras esa alta está de robo y dos jugadas a ganar fija ok pendiente mi afiliado en el fútbol también tenemos varios confirmados que mañana se los vamos a dar todo así que pendiente con eso y los que ganaron el concurso que pegaron el 1-1 el señor repito cristian león el señor franklin y el señor jose gutiérrez la señora lillian y víctor así es que saben en el en el en el membrete de youtube lillian y víctor vamos a revisar la hora en que pasaron el juego pero escríbanme también porque si están dentro de la hora le vamos a incluir en ese plan ok todos ustedes me van a escribir al whatsapp más 58 412 721 3818 más 58 412 721 3818 me escriben ahí y me dicen mire yo soy fulanito de tal para yo voy a meterlos en el plan VIP por 5 días ok y bueno el señor Luis Carranza bueno es lamentable el mensaje tuyo pasó hace 4 horas y el juego fue en la mañanita a las 9 de la mañana ese ni se diga ese estamos ahí entonces bueno ya saben los 3 logro que le estamos dando para mañana pendiente para el lunes pendiente para el lunes les voy a regalar dos hembras el lunes dos hembras pero vamos a llegar a 40 minutos muchachos ok vamos pues saludos suertes y mañana nos vemos ok vamos con todo esos 3 que le di que eso está pegado un saludo un saludo un saludo Gracias.